Lo que yo quiero hacer, lo que queremos hacer es conversar, como te dije. Pareciera un formato de entrevista, pero yo quiero que hablemos un poco, que ahondemos en las cosas que hablamos ayer cuando conversamos. Lo que ya esto va a tener obviamente un carácter público, va a salir, ya esto no es una conversación privada entre tú y yo. Y yo pudiera tirarte algunas pautas, así como de temas, para hablar. Pero en realidad, lo que yo creo que... ¿Tú me estás oyendo, Luis? Sí, porque vas a estar poniendo el móvil para escucharte. Ya. Manito, pero yo creo que en realidad, lo que yo te puedo ir preguntando o conversando, va a venir después de lo que tú tienes que decir. Porque cualquier cosa que yo te vaya a preguntar, cualquier cosa que yo te vaya a preguntar, es desde una mirada de alguien que no estuvo en la sala Rubén Batista. Y que no estuvo en la sala Rubén Batista. Y esto, las historias y votos y variantes que se han creado desde afuera. Pero lo que te falta aquí saber es que diste la única voz fidedigna de ese relato, que fue tu secuestro y tu detención en el Hospital Calixto García. Si tú tienes otro adjetivo o otro calificativo para nombrar lo que pasó ahí adentro, tú también, obviamente, eres dueño de las palabras y de tu experiencia. Pero, mano, de las cosas que me contaste, vamos a empezar hablando. Yo creo que ya te has aclarado un poco. ¿Qué es lo que te sucedió? Todavía va a faltar mucho, ¿no? Es un relato y una experiencia muy potente. Pero nada, vamos a empezar por ahí. Y después yo te iré preguntando, vamos a ver por dónde va yendo esto. Manu, tú decías, primero que todo, lo del secuestro del Calixto García, y que lo fue. Y lo es aún, todavía me siento secuestrado. Pero hay que empezar, primero que todo, narrando de dónde vi eso. Eso no fue que yo estaba en mi casa y entraron, me cogieron y me llegaron. Eso no empieza ahí. Eso empieza en el primer momento que entran a mi casa, rompen mis obras. Rompen mis obras. Me están viendo, me están viendo, se me está caliente, pero ¿me escuchan? Sí, yo te escucho, yo te escucho. A lo mejor ya veo un momento de pasaje, pero yo te escucho. Yo te escucho un momento de pasaje, pero yo te escucho. Pero ahora... Se fue, Luis. Vamos a ver si vuelve. Tengamos un poco de paciencia, porque... Luis, espera. Luis, espera de ponerte en un lugar... ¿Cómo escuchan? Ahora sí, exacto, trata de estar ahí afuera... Ahora sí, exacto, trata de estar ahí afuera... Sí. Deja cobertura, dale. Te decía que... Te decía que todo empieza desde el primer momento que entran a mi casa y violan todo mi derecho como ciudadano. Vamos a ir, como yo he dicho hasta ahora mismo, vamos a decir que tú, de momento, tengas mi... Yo soy un delincuente. Y tú entras a mi casa y te quieras llevar, supuestamente, la prueba del delito, que es las obras de arte. Eso tiene que salir de mi casa intacto, eso tiene que salir sin un arañazo y tiene que regresar a un juez, tiene que ir a donde está un juez, de alguna manera, a nivel legal, tiene que llegar ahí intacto. Y el juez es el que define para dónde va eso. Si va votado, si va... Tú no puedes llegar y romper todo lo que hay... Tú estás loco, bro. Entonces, a partir de ahí, yo me enfrasco en una semana de reclamar mi derecho, donde ellos me niegan aún la posibilidad de yo llegar a cualquier espacio de tribunal o cualquier cosa, a reclamar mi derecho, o entregar una carta a reclamar mi derecho. Una semana donde está coronada por dos supuestos delincuentes que me meten en un calabozo, que me amenazan y tienen toda una historia súper agresiva, en un calabozo de menos de dos metros cuadrados. Ahí es donde yo siento que mi cuerpo está preso dentro de la manera de hacer un régimen dictatorial que se siente impune, se siente que puede hacer lo que quiera contigo. Y comienzo mi huelga de hambre y de sed hasta que llegara Calixto García con todo esto que vamos a hablar ahora mismo. Eso, tú me estabas diciendo a él, estuviste 29 días allá adentro en diferentes estados, porque entraste, cuando entraste, algo que me parece muy razonable, decidiste tomar agua para tener un mínimo de consciencia de qué iba a pasar contigo. ¿Cómo iba a cumplir con tu cuerpo? Luego, a partir de algunos determinados días, que ya me aclararás, he perdido ahí como la fecha exacta, comienzas de nuevo una huelga de hambre. Y luego en otro momento paras esa huelga de hambre. Pero eso... Bueno, dale, dime, dime. Cuando yo llego, a mí me llevan al hospital, a mí me secuestran, me cogen de mi casa, rompen la puerta de mi casa, me llevan a la policía, me meten en una ambulancia, con unos médicos, en cuanto adentro al... Porque yo durante toda esa semana me negué a atención médica. Los médicos tocaban la puerta, ah, somos médicos de familia. Luis Manuel, abrenos la puerta. Yo nunca abrí la puerta a ningún ser que no fuera mi familia o a alguien conocido. La seguridad estaba la policía política en la esquina constantemente. La policía, yo lo sentía, sentía que el barrio seguía como estando en estado policial. De hecho, mi tío entró, mi familia que logró entrar a mi casa me contaba que lograban entrar, cómo lo dejaban entrar o cómo no. Pero yo nunca dejé entrar a ningún médico. Cuando ellos entran a mi casa, me meten en esta ambulancia, me esposan, de hecho, para montarme la ambulancia, me llevan hasta Calixto de Arcía, a esta sala, como tú me decías, que se llamaba. Ahí cuando luego, ¿cómo se llama? Creo que es Rubén Batista, creo, no sé. Ese Rubén Batista, era una sala de quemados, ese mismo. Pero no me acordaba. Y en ese momento, a mí, yo quería tener como la conciencia de todo lo que pasaba, sobre todo con todos los antecedentes que a uno le llegan, de los hermanos Urquiola, el mismo Zapata Tamayo, Laura Poyán, todos los antecedentes que hay de opositores que no salen vivos de los hospitales. Y yo quise tener como conciencia plena de todo lo que me estuviera pasando, por lo menos en ese momento. Y es cuando empiezo, es cuando el cero me pongo en un suero, y eso faltamente, empecé a tomar agua. Empecé a tomar agua, esa semana, la primera semana de estar en el hospital, tomé agua, inclusive tomé jugo, tomé leche, y los últimos dos días tomé sopa. Ah, me eché caldo de la sopa, nunca nada sólido, pero la huelga de hambre siempre la mantuve. Y al próximo lunes, al próximo lunes, recomienzo mi huelga de sed. Sigo sin tomar agua y sin nada. Hasta que ya a la semana de estar en huelga de sed, empiezo a comer y empiezo a tomar agua. Y ahí estuve 15 días en el hospital. Tú me dijiste ayer, había una cantidad de cosas que te... No sé si es la palabra iluminada, pero al menos te habían advertido, sobre otras formas como actúa el poder político, la seguridad del Estado y la policía, sobre los disidentes, los artistas contestatarios, toda esta zona de resistencia a la sociedad civil. O sea, como todos los mecanismos sutiles que tienen para intentar desprestigiarlo, no? Para tener una capacidad que tiene que ser moral, que es su palabra, que es su palabra. Al final, tú me decías ayer una cosa, que tú lo único que tienes para, en última instancia, para enfrentarte a toda esta maquinaria, es el prestigio de lo que tú estás diciendo, o sea, la que se crea en ti, y la imposibilidad de mentir, una vez mienta, o sea, ellos no van a perdurar el conocimiento, así que todo el tiempo están intentando que uno mienta, Y todo el tiempo están intentando cuando tú dice la verdad, cariéndola pasar por mentira. El día que nosotros le regalaremos una, cada ese tipo, estamos muertos. Y esto tú lo tienes más o menos claro. Pero lo que yo quiero que tú cuentes un poco, para que no sepan cuáles son sus más de la que uno que hay adentro. Las diferencias, si las hay en seguridad, al Estado de Médicos, quién es víctima, quién es vendugo, cuál es la relación de esos contigo, qué hicieron, qué no hicieron todo este grupo, que había de los que les gustó, que todos estos mecanismos, perversos, terapias peligrosas, sobre ti, la idea, nada descabeñada, esos mismos comentarios, los hecha correr la seguridad del Estado, para luego poder desmentir los ojos mismos, y parecer entonces la información que está saliendo de ti, y de toda la zona de la disidencia, de la presa alternativa, de la oposición, de la sociedad civil, digamos que es real descrédito. Cuéntanos un poco de eso, porque lo que tú me decías ayer era muy revelador. Para mí, creo que para tú, lo único que va a ser. Primero que todo, aguanta que esto es una guerra, que tiene un alto por ciento de ideología, tiene un alto por ciento de gente que tiene un compromiso contigo, que tiene un compromiso o con la propuesta que tiene la oposición, la disidencia, el activismo, la sociedad civil, o con la propuesta que tiene el régimen. Es ese gran conflicto entre las dos propuestas. El régimen tiene opresión, tiene miseria, tiene todo eso, tiene los medios de comunicación, y tiene 60 años de represión y de dictadura y demás. Y nosotros tenemos nuestra moral, tenemos la propuesta supuestamente nueva, tenemos supuestamente el futuro de este país. Están nuestras manos. Y eso, la gente está observándolo. Estamos como meros observadores. Te voy a decir una cosa. Imagínate que en el hospital, cuando yo llego, esa primera semana de estar en el hospital, hubo alrededor de como 10 personas. 10 personas. Vamos a decir que entre enfermeras y médicos, hubo como 10 personas. Esas 10 personas que estaban ahí, indiscutiblemente todas, eran profesionales. Eran médicos o enfermeras profesionales de la sala de quemado. Vamos a decir que Frank era de nefrología y que el psiquiatra era de la sala de psiquiatría y que otra persona era de... Y Frank es el médico que sale en el video contigo, en el primer video que sale en el estudio. Es el gran polémico, que es el mismo que me recibe, que es el mismo que me recibe en el hospital. Es el mismo que me recibe en el hospital y ese video, el primer video, por lo tanto, yo soy el héroe que llega al hospital y Frank es el verdugo. El Frank es el verdugo que recibe al... Y Frank con su custode, contó también toda la historia esta de los médicos que son explotados fuera de Cuba y esa historia. Y Frank es el verdugo que recibe al... al héroe, al héroe mancillado, al héroe víctima, al héroe... a los electrocho, todo eso. Ese médico llega a donde estoy yo el otro día con una lógica, vamos a decir que es una lógica inventada, falseada, una lógica que no sea real, que yo soy performer, yo soy actor y no sabe cuando hay alguien que puede mentir o no delante de ti, o actúan más o actúan menos, pero con una lógica creíble y lógica. Y era, mira, tú eres una figura pública ahora mismo, tú eres el futuro, la gente te quiere y te ama y yo ahora mismo estoy pasando como el verdugo, tú verdugo. Y hasta ahora mismo yo no te he maltratado, sea lo que sea, vamos a decir que sea, vamos a decir que en la otra vida o en la oscuridad del interior de su casa sea un ogro, pero aquí mi tratamiento hacia ti ha sido de médico y yo te he respetado tu decisión, yo te puse un suero porque tú querías ponerte un suero, yo no te obligué a comer, yo no te he obligado a nada y yo estoy preocupado porque a mi familia, yo soy un ejemplo para mi familia y ahora mismo estoy pasando como el verdugo dentro y fuera de Cuba, tengo familia dentro y tengo amigos fuera de Cuba también que también te siguen. Entonces, por favor, si tú puedes darme una dedicatoria o algo así, no sé, a tu libro al verdugo. De hecho, yo le escribí una nota, yo le escribí una nota ahí a la mujer, mira, si ya lo es Manuel Loano, Márcio, cuida a tu esposo con un dibujito e hice ese video. Ese video, en parte, era con esta intención de, mira, sí, bro, lo que está pasando es esta, este médico está preocupado por esto, pero también yo sabía que eso estaba también permitido, estaba también permitido por la seguridad de Estado, pero era también un mensaje que tenía que darle al público también, mira, yo estoy aquí, esta es mi condición, mírenme mi rostro y estoy vivo, por lo menos estoy vivo y la gente podía ver si estaba vivo o no. Es muy contradictorio, te lo sigo diciendo, es muy contradictorio porque el régimen, el régimen cubano, los rostros que ponen, el rostro que ponen delante como represor o como en tela de juicio es el ser humano, es el ser humano, es el médico, es el tipo ese que lógicamente, lógicamente, es muy fácil, yo, represor, dictador, digo, mira, tú pincha ese médico, entonces sálvalo, él va a llegar aquí en huelga de hambre y ese, sí, él me había dicho, él me dijo por el camino que había sido médico también en el combinado del este y que había tenido experiencia con huelguistas, de hambre y ese, pero lo mismo un huelguista de hambre y ese político, un huelguista de hambre y ese, no sé, una prisión delincuente como, sí, con uno así, la causa penal, pero tienes la experiencia, tienes la experiencia de convencer a alguien de que no coma o que no tome, entonces, toda esa experiencia te hace, te genera una especie de contradicción, allá mismo dentro tú dices, hermano, está la honestidad pero también está todos los años o toda la represión o todos los abusos o todo lo que ha generado el régimen, por ejemplo, con hermanos como los hermanos Urquiola que infectaron a Ariel Urquiola de Siga y ahora mismo a Omar Urquiola también tienen malos tratos y malos manejos médicos intencionales contra su vida, pero eso se vuelve una contradicción, es una contradicción porque supuestamente tú estás diciendo que fueron buenos los médicos y entonces tus hermanos están diciendo que con él han usado una mala práctica intencionalmente por parte del régimen. Eso te genera una especie de contradicción pero no creo que haya ningún tipo de contradicción. Indiscutiblemente alguien que tenga dos dedos de frente tiene que darse cuenta que vivimos en un régimen, una dictadura que es capaz de generar esas relatos que no son el mismo relato. Eso es relato porque ellos tienen el control de todo, de toda la realidad. Ellos tienen el control de la realidad, de echarte un policía arriba bueno, un policía malo, ellos tienen todo el control de todo eso y tienen cómo construir todo eso alrededor tuyo, inclusive ponerte ese gran tejido que es su discurso, el discurso del odio, el discurso de la contradicción que tú tienes que salir y entonces desmentir la otra ola o aliese el águila porque dicen que tú estás en el electrocho y entonces mentira, entonces cuando yo digo mira, espera un momento, nosotros lo tenemos que construir entonces nuestro relato porque realmente yo estaba bajo tortura, vamos a decir que no estaba el electrocho, que no estaba medicado pero estaba bajo tortura porque cuando tú me tienes a mí incomunicado, cuando tú me tienes a mí que solamente mi familia puede verme cinco minutos a una distancia prolongada que esa familia mía no puede emitir un juicio de valor, mi familia está también bajo el curso, y claro, no vi a mi familia tres o cuatro veces no vi a mi familia en veinte días tres o cuatro veces y también con toda la intención con toda la intención del mundo de ellos también permitirlo en un día determinado y no otro una hora determinada y no otro con un video también preparado también para hacerte ver con tu familia y no otro todo es una manipulación de un régimen por lo tanto en todo ese discurso uno lo único que le queda es el intento de honestidad tú sabes por qué es importante porque esas diez personas que te decía que estaban ahí que son personas que lo ponen adelante son personas que también son capaces de construir un relato y esa persona va a llegar a su casa y va a decir yo fui la enfermera o el doctor del hermano de Alcántara un tipo volado pero es un mentiroso porque yo nunca él lo metí un electrochor y nunca nada y ese relato de esas diez personas se van a multiplicar por cien personas en menos de 24 horas y es cuando tú vas a defraudar también a ese cubano que está ahí porque estoy trabajando como le decía estoy trabajando para esa cubana esa enfermera que me trató bien y compartía su merienda compartía su dulce conmigo para que mi comida fuera diferente y conversábamos y de hecho yo compartí un bistec con ella una vez que me metieron un superpescado para no sé el día que se murió mi abuela me trajeron un superpescado que yo me daba cuenta que no era la comida normal y yo compartí mi pescado con ella y había un afecto y había un cariño el mismo Efraín por ejemplo el mismo doctor Velázquez él nunca dijo que no era psiquiatra inclusive no solo estuvimos hablando le estuve preguntando cosas de psiquiatría de hecho yo al cedí yo le dije hacer que hacer un psicométrico eso que volaba para ver cómo yo estoy pim pam te voy a hacer así yo estás bien y yo hice un psicométrico un psicométrico eso dibujo un muñequito dibujo eso estaba yo lo hice a voluntad propia no fue que él me cogió o tenía que hacer psicométrico porque no dibujo tiene que haber más pago para entonces me dibujar claro y él me dijo yo le descargo el sistema yo soy un tipo sistémico yo creo en el sistema yo creo que se van a volver las obras yo creo que ellos él salió defraudado ahí cuando se dio cuenta que nunca me volvió en ninguna sobra en un meni mucho menos hubo mucho diálogo hubo mucha historia ahí pero es muy fácil es muy fácil por ejemplo poner a un médico a querer salvarme a mí sea disidente sea comunalto sea lo que sea es como un arbañil tú un arbañil lo pones a reparar en una pared tú no sabes si la pared es una prisión o si es de una casa o si es la casa de Ascanel es un arbañil bro que le están pagando por ser arbañil y no tú eres un cómplice con Descanel porque tú tienes que reparar la casa de Ascanel mi hermano que tú querías si me están pagando por reparar una casa que no que yo no repare ninguna casa o me obligaron o me dijeron mi hermano te toca reparar una casa y es lo que yo le decía también imagino todos los policías todos los policías cubanos son malos eso es mentira hay muchos que están ahí por situaciones de la vida a mí me parece fundamental que tú puedas separar quien eres por lo que emites que puedas separar al sistema del individuo que puedas hacer todavía esa diferenciación esos matices hay una cosa importante discúpame discúpame antes que se nos olvide antes que se nos olvide eso es importante separar al individuo pero la institución médica cubana el Ministerio de Salud Pública si es cómplice totalmente de la represión de las torturas psicológicas de todo lo que es lo que es capaz de pasar claro pero el Ministerio es la institución los médicos pero no pero al final se puede separar tú puedes decir no el Ministerio de Salud Pública es bueno entonces ellos pueden en un momento determinado salvar no 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 el Ministerio de Salud Pública como el Ministro de Salud Pública es responsable y cómplice de cada uno de los maltratos de cada uno el Ministerio de Salud Pública tiene la misma complicidad del Ministerio del Ministerio Interior que es el que te maltrata el que te golpea el Ministerio de de Cultura el Ministro de Cultura como salió y golpeó a esta gente tiene la misma responsabilidad ante la historia cubana ante lo que haya que cuestionar en este país que tiene el Ministro Interior que es el que te golpea el que te secuestra es el que te mete en un cualaboso que tiene el mismo ahora un policía un policía que es el que está en una esquina un guarapito no tiene tú no puedes ese tipo bueno bro ese tipo bueno y le tocó estar ahí por una promesa que le hicieron y él pensaba que ser policía era verdaderamente salvar al mundo y cuando llegó a la bestialidad ya tú tienes ya tú tienes 8 años de pagar un servicio y no puedes salirte de ahí porque si no te vas a hacer la vida un youl o una maestra y vienen muchos de ellos de condiciones de pobreza extrema que son víctimas de la ineficiencia del sistema porque muchos policías tú sabes que vienen de zonas pobres de Oriente en La Habana y demás entonces hay que hay que hay que saber hay que saber delimitar de quién es la responsabilidad porque en la medida que no sepamos delimitar cuál es la responsabilidad el conflicto entre nosotros mismos que es el rostro que nos ponen delante el rostro que nos ponen delante es el policía el rostro que nos ponen delante es ese médico el rostro que nos ponen delante es la maestra que la cogieron y le dijeron tú tienes que ir ahora mismo para la esquina de San Isidro y Dama a hacer un mito de repudio al hermano Otro Alcántara y ella a lo mejor no gritó pero estaba en el piquete en una foto la cogieron a ella y simplemente era por salvar su salario de darle comida a los hijos entonces esos rostros que es lo que el régimen te pone delante el pueblo en el vecino eso no le podemos seguir en juego no le podemos seguir en juego al régimen vamos a decir los ministros esos son los responsables de toda la represión y todos los abusos y todos los asesinos y todas las cosas la seguridad del estado la policía política eso el ministerio el ministro del interior todo eso es un nombre político porque posible a uno de los segurosos también bro los segurosos también tienen hay una diversidad loquísima ahí también sí, sí, sí yo la conozco mucho menos la viví en ese mes y medio que estaba ahí yo intenté hablar de eso en la entrevista de Alexis Valdé no lo especificé tanto porque yo todavía tenía mi cabeza como me voy a ir al revés pero por ejemplo yo recuerdo el día ni los conozco pero gestos el día que falleció tu mamá la seguridad del estado fue yo no sé si esos son unos hijos de puta o si esos son unos tipos que lo hacían más o menos de corazón pero lo que sí te das cuenta luego conociendo todos los testimonios las historias personales de todos los que de alguna manera o de otra hemos estado ahí hemos tenido encuentro con la policía política de que eso está lleno de matices eso está lleno de miles ellos tienen mil caras mil variantes caras mil variantes claro no y lo otro discúlpame y lo otro discúlpame hay un jugador de ajedrez que está poniéndote esos rostros delante exactamente esa persona que está ahí sabe cuál es la personalidad un personaje como Martiel o un personaje como Mario o un personaje como Cristóbal y ellos te ponen ellos dicen este tipo es un asesino un tipo que es capaz de demolerte a golpe vamos a ponerte a este pero este tipo es un tipo que no levanta la mano que no levanta una mosca que está aquí que está loco por licenciarte bueno vamos a ponerte a este ahora para que te dé ellos son los que tienen ese juego y estudian inclusive la personalidad de los que trabajan para ello ellos estudian la personalidad de los que trabajan para ello y saben los que son capaces de golpearte los que no lo utilizan pero el ser humano al momento en que cada personalidad cada característica es conveniente claro ahora 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 es importante algo eso no significa que uno luche contra la bestia que es la dictadura la dictadura se va tiene que irse para que cada uno de esos individuos pueda vivir en la libertad de hacer su trabajo deje su personalidad y no va a vivir juzgado o vivir subyugado por un régimen que te obliga o que te genera una encerrona de que tú tienes que hacerlo una maestra que está en la esquina de mi casa por ejemplo en un mítin de repudio o en el coro de un mítin de repudio si no lo hace le quitan los 5 mil pesos o le hacen la vida en yogur y posicionarte de un activismo de una disidencia en cuba es un hecho heroico heroico fuerte se paró en un momento como nos vamos a esperar a ver yo no quiero llenar aquí con palabrería este hueco esperemos que Luis vuelva pronto te quedan todavía varias varias líneas ahí que trazar y que compensar de de la experiencia dentro de Calixto García que es muy es muy poliédrica no tiene muchas caras hay muchas cosas que hablar ahí todavía parece que se cayó su conexión tendría que quizás cortar este video y déjenme escribirle todo el día yo creo que nos quedamos yo te iba a preguntar algo, ahora no recuerdo exactamente cuando se cortó, yo pensé que te habían cortado las líneas fíjate, fue lo que yo pensé ya en paranoia ¿no? que uno siempre piensa que lo... también, no, también puedes esperar un momento seguro hermano, yo iba a hacerte la pregunta que yo recuerdo que iba a hacerte para seguir la conversación era la siguiente el personal médico que está allí contigo en principio unas 10 personas entre enfermeros, técnicos, médicos distintos especialistas, etc no sé si ese número varía si aumenta después o lo que sea pero bueno, quedémonos con esos 10 disminuye, disminuye ¿tú sientes que hay un trato de ellos que que tú de alguna manera, por lo que me estás diciendo diferencias, ¿sabes? diferenciar a esos individuos, el rol que están cumpliendo la labor que están cumpliendo de el que, quien mueve el auxilio detrás, ¿no? que es el sistema y que es la dictadura y que es el régimen ahora bien, esa gente tú creas empatía con ellos y ellos contigo hay una relación ahí una relación personal una relación de afecto que es la que se establece cuando uno no está tratando con un... con una figura impersonal de la otra parte, ¿no? con una figura burocrática, con una figura de poder como es un seguroso ¿tú sientes que ellos te están tratando bien o que es posible crearse ese afecto? porque uno ellos lo sienten o dos porque ellos están temerosos de pasar a la historia y al relato como los tipos que tuvieron un más manejo médico con Luis Manuel por decirlo lo más suave si así fuera tenemos que pensar también que algo que creemos nosotros creemos que es que ese sistema político está tan valiante está en una crisis que en muchos sentidos parece irreversible no hay que subestimarlo en otras cuestiones hay un aparato militar ahí de inteligencia que está muy bien engrasado cuando todo lo demás pero aún así es un sistema una crisis política social y económica cultural también mayúsculo y entonces a mí me parecería que este cultural médico también estaría de eso digamos de que ese fin estaría que quizás el juicio sobre ellos caería de manera más temprana probablemente los médicos de 1980 no estuvieron pensando eso no estuvieron pensando eso entonces ¿cómo por una cosa por la otra por las dos cosas o sea esa empatía se genera ¿de qué manera? por todo lo que te dije por una de las cosas que te dije por ninguna de las cosas que te dije por ninguna de las cosas que te dije mano yo creo yo creo que que hay esas cosas que me estás diciendo primero que todo estamos hablando ahí alrededor de yo calculé 10 personas ahora mismo estaba sacando en mi cabeza y eran más de 10 personas las que estaban ahí estamos hablando a lo mejor de 15 personas en el primer momento yo creo que en ese grupo de personas hay de todo un poco hay personas que simplemente le dijeron mira tienes que ir ahí y ya sacarle sangre o tienes que ir ahí y tomar la presión o tienes que ir ahí y decirle que tienes que que tienes que comer por ejemplo hay un momento donde me me hicieron mandan hacerme como un electro un electrocardiograma y el electro da como da como que me había bajado la frecuencia cardíaca y mandan a buscar entonces a un especialista en el corazón hacer el tipo cuando me ve era la satisfacción de verme el tipo tenía una satisfacción así como una especie de años orgulloso de estar en ese momento ahí de tocarme del tipo me decía pero tú tú veías en el rostro del tipo que lo vi un minuto te querías si un tipo tú te das cuenta que me querías y a él lo mandaron a buscar para decirme que si el corazón que si que si el ritmo que si no el ritmo el tipo la muela que me da es la clásica la muela que me puede dar tú que me puede dar cofusco me puede dar cualquiera sobre el tema de mira mi hermano el riñón te va a fallar en algún momento tú lo sabes y yo le tengo la muela aquí que no quedarte como médico así mismo me lo dijo de hecho pero tú te das cuenta que el tipo me vio y se rió así y me dio un puño así y tú te das cuenta que el tipo tenía un afecto tenía un afecto y yo de hecho no recuerdo bien si el tipo me dijo me siento súper bien de conocerte yo sé quién tú eres de hecho si recuerdo lo que me dijo no sé quién tú eres mira había de todo de momento el doctor Efraín por ejemplo era un tipo que se sentía orgulloso de ser el médico mío de hecho el tipo decía yo puedo ser el médico yo soy como el médico ahora mismo que atendió a Gandhi o que atendió a Mandela o que atendió a los grandes tipos él llegó a decirte eso él llegó a decirte eso sí, sí, sí claro que lo llegó a decir pero desde el afecto y desde la talla de estar jugando un rol importante en la historia en la historia de Cuba contemporánea y un tipo que me trae los libros un tipo que me incita a dibujar un tipo que hablamos que dialogamos y mira yo soy un tipo inteligente yo sé cuando por mucho que eso que se manipula cuando hay un afecto cuando hay una historia era un tipo que tenía como también cierto ritual ahí a la hora de hablar conmigo cerraba la puerta como para tener un poco más intimidad generábamos como afecto pero tú te dabas cuenta que la base de todo eso indiscutiblemente era que él se sentía bien de ser el médico que atendió a Luis Manuel Luis Manuel de la Alcanta de hecho en un momento yo no el disidente es más importante que ahora mismo en Cuba y yo decía mira bájenme 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 a todo eso el disidente es más importante que yo soy un negrito en cerro bájenme a todo eso y la mujer me traía como mensaje de la mujer mándale un mensaje a mi mujer también para que te tenga no sé qué más mi chava me enseñaba el chavo me enseñaba a la hija brother Cuba cambió Cuba cambió de hecho este el psiquiatra Velázquez que era un tipo que sí mostraba como sin llegar al fanatismo mostraba como que estaba de acuerdo con el sistema agradecimiento del sistema y cosas así al último día llegó afectado inclusive cuando cuando yo empecé a comer viene de un diálogo con este psiquiatra con otro con Velázquez con el doctor Velázquez con otro médico que era como el médico mío de cabecera y tú veías la cara afectada de una persona que tiene 70 años o una persona que tiene 50 y pico de años tú veías el rostro afectado y por mí ellos ellos no son actores y tú te das cuenta que te dicen y te dicen cosas lógicas hermano el riñón no tiene salvación después de hacer y tú decides y vivir con una historia de tu vida y te das cuenta que cambiaban constantemente como maneras pero era para convencerte que tú tomaras agua y había un afecto había un afecto me reíamos estaban estaban ahí porque la seguridad le había dicho mira tienes que comer esa gente pero no creo que haya necesidad de ponerle un cuchillo en el cuello a nadie en ese momento porque mis amigos ustedes que son mis amigos uno de la esquina me ve muriéndome y te va a decir mi hermano come come ahora que no pueden sacar información nadie nadie se le iba a jugar en ese momento a un médico a sacar una foto mía o una carta mía anónima o una publicación en las redes sociales no, sí porque le cuesta el puesto te cuesta que te huelen arriba te cuesta que te hagan la vida un yogur pero para mí lo más importante de esto que estamos hablando ahora mismo es los relatos los relatos con nosotros mismos con Otagola con los youtubers con Enlice Lávila con todos los amigos que en su preocupación y en su cultura también de todas las aberraciones de este régimen denunciaron lo que era posible que podía estar pasando en ese momento que no era para nada un disparate ni mucho menos y no era descabellado o mala reducción y entonces a yo ser este relato pudiera quedar todo este discurso como falso no, no es falso es un discurso que pudiera caer en la especulación pero no en la especulación burla sino en la posibilidad infinita en las miles de posibilidades infinitas de que eso puede estar pasando o pudo haber pasado porque inclusive hay teorías esas que te hago el estrecho y todo otro día no te acuerdas de que te hicieron eso o drogas que son súper vayas a saber pero el régimen si lo hace ahora creo que lo dije otra vez los doctores que me tocaron a mí los que ellos la ficha que ellos movieron ahora mismo el peón que ellos movieron el alfix que ellos movieron eran vamos a decir los policías buenos o los médicos buenos los que le tocaron a otra persona son otras cosas lo que no podemos permitir es que en nuestro relato haya separaciones entre mi discurso y el discurso de Mara yo creo que no sé si te lo decía a ti o decía en otro momento que es que es el hecho que hay que meter también a mí me han ofrecido el régimen cuando me han ofrecido un montón de cosas y es para que yo viviera yo soy un artista que me han ofrecido un montón de cosas y para que ese para que ese y lo único que me ha hecho a rechazar es mi solidaridad con la otra persona mi solidaridad con los abusos que hay con Michael con los abusos que hay con la sociedad en general uno es artista tú sabes que uno vende una pintura la vive bien y al final no va a ser ni el primero ni el último que la viviría bien entonces lo que me ata es ese sentido de la solidaridad con el otro ese sentido de la justicia pero no la justicia conmigo sino la justicia con todos los que te rodean porque hay un momento donde tú vuelves intocable y ya tú eres artista caminas por ahí caminas por allá viajas entras no 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 yo nunca voy a esta mierda se está volviendo sobrecalentar si se cae volvemos a hablar si se vuelve a apagar yo te espero y terminamos te tiro un par de preguntas más después habla ahí así entonces entonces mano eso al final yo mi solidaridad con los ukeola mi solidaridad con toda la gente que está siendo abusada ahora mismo con la gente que son infestados con la gente que son despreocupados de hecho yo decía una cosa hay una cosa en mi cabeza y es que vamos a el sistema de salud los médicos cubanos vamos a decir que sean buenos un médico cubano que la hua de una escuela con una responsabilidad es bueno ahora el problema no es el problema es que ese médico no es capaz de satisfacer todas las necesidades de la población cubana por lo tanto tú vas a atender bien a una persona pero tú no puedes atender bien a 11 millones de cubanos porque no hay una medicina porque no hay porque es insuficiente lo bueno que puede hacer un sistema como ese estamos hablando a nivel de recursos a nivel de recursos humanos es suficiente pero un médico con un mal salario a las 4 de la mañana con un paciente que le llegue ese tipo muy eficiente que sea va a va a tratarte mal o va a haber un desajuste porque el sistema como sistema no le genera satisfacción o a toda esa cantidad de médicos o esa historia para que haya un mínimo de un mínimo no para que no sea solamente para lo mínimo que te tratan bien esa discusión la tuve con una socia hace poco que me decía el hermano yo voy a yo tuve el placer de que me de un tratamiento que vale carísimo y no sé dónde ahí me trataran bien o los enfermos de cáncer que los tratan súper bien y se mantienen agradecidos toda la vida digo sí pero tú sabes cuántos enfermos de cáncer o a lo mejor cuánta gente necesita ese tratamiento y cómo es insuficiente la cantidad de medicina o la cantidad de cosas porque el régimen no puede satisfacer eso cuánta gente se quedan fuera o cuánta inteligencia médica hay que traten bien a ti no significa que cuántas inteligencia médica hay por insuficiencia porque el sistema está colapsado cuántas no hay miles entonces que traten bien una persona no significa que el sistema esté bien significa que a esa persona trataron bien un médico profesional exacto sí sí eso hace mis puros son médicos yo conozco como todo eso bastante bien desde el chamaco y muchas veces lo que tú dices te tratan con mira tú lo que llevaría es esto pero lo que hay es esto y a la entrada ese médico no puede tiene todos los conocimientos a las competencias pero no puede atender al paciente como en condiciones óptimas y no por su incapacidad tú te imaginas que al puro tú le digan el hermano doctor le está poniendo huelga de hambre ese ese es el primero que va a aparecer si va a decir yo quiero estar ahí para convencerlo de que coma obviate esa historia entonces no él es un cómplice es puro mi mamá todos los días todos los días mi pura como mucha gente pero todos los días mi pura cuando ella vio que yo puse una foto de nosotros dos al momento y además como médico también dándome mucha no es como cuando me habla otro tema que habla como una aficionada como alguien que no sabe mi pura me está diciendo esto así esto asado esto las cosas que veía contradictorias etcétera y si hubiera tenido ganas de entrar ahí lo macabro lo macabro es como el régimen nos pone a chocar a nosotros mismos nos pone a chocar a mí con la pura tuya te voy a hacer un cuento un cuento espectacular un día un día íbamos para Cojima de hecho para casa de Eliana un piquete y estaba Anameli y estaba Michael íbamos para allá y de momento veo Anameli hablando con una señora rubia mayor la tira súper emocionada hablando con Anameli andaba con Michael y nos acercamos no te miento Anameli nos llama oye ven acá Michael no sé qué vengan para acá no sé qué más cuando nosotros llegamos tú sabes con quién estaba hablando con la mamá de Camila Lobón la tira súper emocionada llorando si empieza como súper emocionada imagínate que como dice dicele ella Michael Michael yo estaba loco para hablar contigo loco estaba para hablar contigo no Michael imagínate fue así como así coño que bien imagínate que la tira imagínate que la mamá de Camila Lobón es la tira encargada de los valores de oxígeno de distribuir los valores de oxígeno de los enfermos estos que tienen como casos terminales en las casas y Michael como un mes antes o algo así había hecho una directa con una escasez con un enfermo que estaba como en una casa y no había llegado a un valor de oxígeno imagínate que la tira era la encargada de dar el valor de oxígeno a ese tipo y era una mamá de Camila Lobón y la tira lloraba decía es que nosotros mandamos los valores de oxígeno y los cogen para soldadura los cogen para esto los cogen para lo otro es el sistema que está colapsado y al final nos ponen encontrando nosotros mismos porque esa directa que hizo Michael ah que ni pinga que el sistema es una mierda no sé qué no sé qué más que esa tipa que dirige esa cosa es una mierda es la mamá de Camila Lobón una tipa súper puesta pero que tiene la incapacidad y a lo mejor la tipa tiene fe o tuvo fe en algún momento un sistema y ya se queda ahí para intentar que por lo menos funcione alguna parte de la tira y la tipa ahí se iba a donar como un algo o un experimento que estaban haciendo o unas cosas eso me dejó a mí fuera de sí que creo es nos ponen a chavar con nosotros mismos el régimen pone los rostros de nuestros padres de nosotros mismos a lidiar con nosotros mismos y a luchar contra nosotros mismos y es como qué volar si ahora mismo hay una partillera qué volar con esta tira sí 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 yo estaba pensando en eso me quedé pensando ahorita en lo que me estabas diciendo Omara por ejemplo él y yo nos vemos mucho acá los dos estamos en Miami ahora y y estamos bromeando todo el tiempo el otro día estaban por ejemplo en una casa yo estaba en una hamaca y ella empezó como una foto a me ser y ella decía título de la foto aquí la derecha dominando a la izquierda y todo el tiempo estamos como bromeando con eso porque aparentemente hay como digo Omara tiene como una ideología que sería como distinta a la mía y nosotros estábamos hablando mira Omara es una tipa que está puesta con un sentido de la justicia de pinga una tipa que sale por Denis Solí que sale por el que sale por el que está jodido que entiende muy bien la desigualdad la violencia estructural el racismo el clasismo todo lo que hay yo hablando de por qué yo creo que hay poca gente tan cercana a mí en ese sentido como como ella pero como todos nosotros aparentemente hay unos cosméticos ahí que se piensa distinto que muchas veces desde fuera nos dejamos y van por esa fin pero el sentido de la justicia y de dónde está de dónde hay que estar me parece que lo tenemos bastante claro y cada vez más y lo tiene más claro de qué es exactamente lo que nos tiene en el camino y qué es exactamente y las diferencias son manejables mano otra cosa con eso con eso de la derecha eso de la derecha de la izquierda es súper interesante yo creo que nosotros no solo somos animales cívicos sociales despedazados nosotros aquí en Cuba no se puede hablar ni de derecha yo no creo que haya cultura en Cuba ni de derecha ni de izquierda yo creo que hablar de derecha y de izquierda es una cultura cívica que nosotros no tenemos no tenemos ni siquiera un montón de gente que está fuera de Cuba y que han vivido cinco años diez años fuera de Cuba eso para mí ser de derecho ser de izquierda es una cultura política que tú naces con eso y tú defines ser de izquierda tiene estos compromisos sociales cívicos no sé qué ser de derecha es esto lo otro yo te voy a decir de un amigo mío y aquí en Cuba son el cista aquí en Cuba estamos con un daño antropológico con un daño una dictadura que no ha fracturado y uno pudiera definirse por rasgos intelectuales de lo que uno cree como derecho pero realmente a nivel de conciencia animal o incorporada en toda la cultura no existe no tenemos somos primitivos es un país además que tiene secuestrados todos los conceptos y donde la realidad está nombrada al revés deformado no más que secuestrado deformado no existe no existe concepto aquí no existe dictadura versus dictadura versus sobrevivencia han convertido el significante de revolución en el símbolo de estancamiento algo que es completamente contradictorio por poner el ejemplo más evidente de los videos que hicieron aquí estoy preguntando un poco de cosas que a lo mejor se quieran saber desde afuera a mí no me interesan particularmente porque la gente no te ha escuchado hablar todavía digamos black y eso se ha estado esperando por semana de los videos que te hicieron que salieron ya tú sabes cuáles son todos los videos que salieron públicamente o sea ya lo sabes ya estás más o menos al tanto sí 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 yo en un punto dejé de mirar el único que tú consentiste fue el que hiciste con el médico el único el único el único que yo tenía que yo que de hecho él vino y me lo pidió bajo esto que te decía preocupado por ser el torturador o ser el como la el malo la cara la cara del régimen el verdugo el verdugo que era la cara del régimen de hecho fue el que llegó ese yo le dije ok brother vamos a hablar de lo que me pasó aquí yo no puedo decirte que tú seas ninguna persona en ese momento no podía decirle que era buena ni mala persona mira brother yo le acuerdo lo que pasó aquí pero aparte de eso era para que la gente supiera cómo yo estaba físicamente en eso los demás si eran como régimen intentando hacerse también los inteligentes de que te vamos a sacar a coger sol y con eso no sabía que me iban a firmar igual era para que la gente me viera caminando pero si tú me ves que me sacan hoy no me sacan más dentro de 15 días por alguna razón la gente inteligente tiene que también pensar de que de que por qué sacas el video ahora y no mañana y no pasado entonces la polémica también nosotros tenemos que aprender también a descodificar los mensajes que nos da el régimen perfectamente bueno tienes mucha experiencia en eso mano me dijiste que te leíste 12 libros me dijiste que recuerda que me mencionaste luego este barrio la fiesta de chivo marco o sea un arco así de calarado haciendo vaya dime lo que quieras decir dime lo que quieras decir no te pregunto más que hacerte que eso en general brother yo nunca he leído tanto yo nunca he leído tanto realmente yo sí creo que que mi cuerpo intelectual y físico necesitaba leer necesita leer seguir leyendo de hecho me he vuelto un apasionado de lectura me leí un libro en dos días de hecho me leí el ya tenemos una obra ahí en camino que va a ser una bomba me leí me leí esto 500 páginas 105 páginas que tenía que tiene la fiesta la fiesta de chivo en dos días en dos noches era como me lo devoraba así espectacular y entraba en todo ese mundo esto del lobo estepario brutal un libro para mí de referente brutal 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 y de hecho me enseñó a entender todas estas cosas a como como al final somos piezas dentro de un juego que nadie sabe verdaderamente quién es el que está detrás de todo eso y posiblemente sea alguien el que me parece el que parezca más inofensivo sea lo peor nada gracias a los libros también y ahí donde yo te digo mira Frank me trajo cada uno de esos libros gracias al Frank me pasaron fue que pasó el tiempo ese con menos con menos dolor por llamarlo de alguna forma bajo bajo estar solo en un cuarto porque estar solo en un cuarto con aire acomisionado en con la luz encendida 24 horas con la luz encendida 24 horas eso es tortura fula y con un tipo que estaba visitando ahí vigilamos de 24 horas 24 horas los ojos y un tipo que está mirándote eso es tortura fula entonces leer dibujar que le traigan hojas a las enfermeras espectaculares me traían hojas me hablaban así con temendo cariño me metía con una y cada una entonces tenía una personalidad diferente había una que era animalista había una que era como más así como más sexy había otra que era como más amaros hijos había una que era como más sexy entonces cada uno montaba como un discurso diferente y eso los días eran como súper así y espectacular y había entonces la mamá de todas las enfermeras que era como la espectacular así ¿cómo se llamaba esa? no recuerdo no recuerdo hacer esa llamada pero imagínate que esa me compartía no sé los plátanos traía un plátano y traía frutas y lo compartía conmigo y tú te dabas cuenta de que esa gente también estaban presionadas por la seguridad de estado que estaba allí no era tampoco que estaban frescos ni deambulaban tampoco ni podían entrar cada cinco minutos donde yo estaba no podían hacer mucha media no podían ganar no mucho conmigo siempre había un tipo de seguridad adentro ¿no? tres tipos cada las seis de la mañana los cambian tres tipos me enseñaste a ver los dibujos que están espectaculares también vamos a publicar pronto yo voy a escribir algo sobre eso digamos a sacarlo lo digo que son el concepto y no les discusión la técnica pero pero me decían muchas cosas mi mano cuéntame cómo pudiste dibujar uno me hiciste un cuento de alguien que le cambió un bolígrafo que le vio que se estaba fallando uno y el miedo que tenía que me lo quitara no te lo quitara obviamente todo eso todo lo que creaste ese mundo que creaste ahí porque cuando yo vi los dibujos vi casi como una capa artística como alguien que te digo ya dentro de esa dentro de esta jaula dentro de esta cárcel dentro de esta salón de un papión ¿no? ya vi como alguien que ahí estaba creando su coraza su coraza de sensibilidad espectacular mano primero que todo los dibujos nacen como yo a raíz del tratamiento de los médicos y eso y ver como esa energía que estaba fluyendo yo decido hacerle como unos dibujos unos regalos a los médicos y a las enfermeras unos dibujos míos o sea la historia esta de que estás regalando una obra de arte que puede costar un dinero en un momento determinado bueno la historia esta del artista y su mito y yo y yo hago estos dibujos y después ya me quedo como conectado ya tenía mi ánimo como mucho mejor arriba me acordaba de frases o imágenes de Camila Lobón de Coco Fusco de papá de Lugo Escobar Reynaldo Escobar tú ya misma como mira hay que seguir dibujando hay que seguir pinchando y todo eso me venía como a la mente y es donde sigo dibujando y me enredo en todo el espacio de este dibujo y el cuento de Polita Federal una vez más abre como el diapasón este súper confuso súper raro súper distante del ser humano y es de esas experiencias que uno entra dentro de una vez más luego este pario que uno entra y uno no es capaz y uno es capaz como de seccionar la realidad una realidad que el régimen comparta de nuevo entre odio de un extremo y el otro y que no es una realidad comparta con el cubismo Picasso con tantos fragmentos y tantas quiñas como puede tener como puede tener la realidad cubana pero es nada un seguroso los que estaba ahí un tipo con un rostro amable ¿verdad? un seguroso si uno de la seguridad que estaba ahí me ve con un bolígrafo en el momento yo con el bolígrafo ya estaba haciendo trabajo porque apenas tenía tinta él se da cuenta de eso y me da su bolígrafo me da el bolígrafo que le habían dado a ellos para trabajar ahí para apuntar todos los detalles que yo si yo orinaba si yo iba al baño todo lo que yo hacía yo lo apuntaba en una hoja tipo se da cuenta nadie lo está mirando me da el bolígrafo me dice coge este de todas formas después este me darán otro a ver como yo como un gesto de que quiero que tú dibujes y después como los tres o cuatro días cuando él regresa lo vuelve a poner yo yo él me ve dibujando y el tipo la cara de felicidad de seguir verme dibujando ese placer de ver sin saber sin ver lo que yo estaba dibujando ni mucho menos ese placer fue espectacular de hecho hay una experiencia con una de las enfermeras esta la mamá de las enfermeras que la curiosidad dice ah pues ya para ver tus dibujos y había otra enfermera al lado y empieza a ver mis dibujos al vez de ver los dibujos se queda como en shock cuando ve que hay unos dibujos que son como unos enfermeros hay unas cosas la va al lado le dice ah no soy yo y dice no no él nos tiene que dibujar como nosotros somos como diciendo a esa ya han dado que eran cámaras que estaban vigilando y diciendo nosotros no somos cámaras que estamos vigilando nada entonces una vez más todo ese ejercicio es polémico creo de un seguroso que te da un bolígrafo uno que si es fula que te mira cuando también da malas caras que entonces quiere tener la puerta del cuarto abierta de 24 o 24 seguroso que te generan un poco más de intimidad y te cerran un poco más la puerta y que tú te das cuenta que son como fracturas dentro del mamma violento asqueroso de un régimen totalitario que es esa fractura del humano que puede tener un poco de respeto dentro de por ejemplo hay un momento donde cuando se anuncia que mi abuela muere hay un seguroso que me dice coño lo siento a tu abuela nosotros también somos humanos y yo le digo coño yo sé que ustedes son humanos porque una vez más hay esa contradicción para quien estamos construyendo Cuba para los hijos de esos doctores que cuando tú mientas van a van a decirte coño yo no quiero que tú me represente a mí en ningún lado porque tú eres un mentiroso claro o eso es seguroso también que también cuando haya democracia en Cuba habrá seguridad del Estado habrá policía habrá médicos habrá todo eso porque al final todo el mundo está abajo de la dictadura abajo de la dictadura y ese es el gran discurso que mantiene la dictadura en la medida que nosotros articulemos en nuestro pensamiento ¿qué pasaría después? el mapa cuando nosotros cada uno nos lo articulemos en nuestra cabeza el mapa de qué va a pasar después la dictadura se acabó porque ese mapa de qué va a pasar después es lo que nosotros le vamos a brindar a la sociedad la sociedad va a tener dos opciones la dictadura o lo que nosotros seamos capaces de construirle pero la sociedad lo que escucha es la dictadura que le da apoyo a la libreta y la libreta nos mandaba el salario que no le alcanza para nada pero eso es un mapa nosotros tenemos que construirle el mapa a ellos y es un mapa que el régimen nos intenta borrar de vez en cuando como estamos más o menos construyendo un mapa nos meten un paso por ejemplo nosotros estábamos con los de el diálogo nacional y el diálogo nacional y vino el régimen y me rompió la sobra ahí Luis Manuel otro del cántara fue a esa historia y el diálogo nacional bajó el perfil y el diálogo nacional que es un proyecto súper espectacular que simplemente escuchando a nosotros ahora mismo tiene un perfil súper bajo que vamos a retomar entonces ahora mismo metió preso a Mike que metió preso a Esteban nosotros nuestro compromiso con nuestros hermanos nos vuelca a luchar por ellos y nos aleja un poco o nos hace perder un poco la energía sobre temas de construir ciudadanía de construir sociedad civil en el lugar en que parece que nosotros somos capaces de proponer nada así mismo está no es es en el lugar de sobrevivir y no de proponer en sobrevivir la resistencia de que tú me das y yo tengo que resistir al golpe y es el ciclo de la violencia tú me das yo lloro tú me das yo lloro es exactamente el lugar en el que vive la sociedad cubana en el lugar de la sobrevivencia nadie puede pues no hay se vive a corto plazo y solo ellos dan la opción de sobrevivir ellos son los que te dan el pollo como decía Mauri Pacheco si ellos son los que por lo menos te dan el pollo por lo menos te dan un poco ahí de arroz frijol una vez al año y una caja de cigarros que le damos nosotros porque el régimen nos mantiene ahí en ese espacio de dualidad en ese espacio de no tener de no poderle brindar nada al otro y antes de no poderle brindar nada al otro que te espera que te espera que una madre que una madre familia va a sacrificar el salario porque tú porque tú eres un disidente que famoso lo bonito que deja tu abuso esos son los frijoles sus hijos o la estabilidad mental para qué decir más allá los frijoles la estabilidad mental de no tener un seguro porque todo el mundo sabe en Cuba aquí desaparecen que te meten una pila de paz y demás porque eso no es que no es que no pasa no es que está injustificado es que si te meten una pila de paz sí sí mano en tu sobra o sea la sobra que se robaron bro te dijeron o sea te dijeron que las iban lo que dijeron ellos yo sé que eso al final preguntarte a ti o poner sobre ti el destino de esas sobras es darte ya una responsabilidad en donde no te estás jugando nada eso no depende de ti eso está en mano mano por ejemplo alguien me preguntó ahorita que yo alguien no Camila me entrevistó Camila la de cubanés me decía ven acá que tú has levantado tu huelga y no te han devuelto tus obras es un fracaso yo le dije no primero que todo no lo veo como un fracaso porque no lo veo como un fracaso porque todo lo que pasa en un régimen totalitario ellos tienen el poder ¿tú me escuchas ahí? sí, sí, sí lo escuchamos mucho ellos tienen el poder de nuestro cuerpo ellos pueden ellos pueden ellos pueden meternos presos ellos pueden todo lo pueden hacer ellos por lo tanto nosotros estamos sobreviviendo y nosotros estamos resistiendo y nosotros estamos simplemente exigiendo vivir y que ellos en un momento determinado no quisieran que yo muriera que tuvieron que meterme en un hospital que yo no esté preso ahora mismo más allá de que Michael Esteban si lo estén y nosotros hermanos si lo estén que el mundo entero vea que ellos son capaces de romper una obra de arte ellos que son supuestamente el valor de la izquierda y todo eso para mí es una gran victoria porque yo salí una semana y una semana nadie habló de las obras nadie habló de nada cuatro pinturitas viejas ahí normal que el régimen rompió ahí si aquí el régimen hace cosas peores entonces cuando te quedas y tú dices brother pero para mí mi arte y el arte es como un sentido superior como para una persona que tenga amor por los animales un perrito en la calle es lo más importante entonces esas historias minúsculas que es lo que somos nosotros mi familia la gente que le importa a lo mejor no sé la santería al otro que le importa todas esas historias que el régimen es capaz de subvalorar y creer que lo más importante es la dictadura el Fidel Castro y esa historia que Dios salga a reclamar mi derecho y que la gente vea eso eso es una victoria y que ellos no permitan que uno se muera como tú decías ellos no son tan guapos cuando no permiten que uno se muera entonces para mí es una victoria las obras ellos me dijeron que le iban a volver vamos a ver yo no tengo mucha fe de que me vuelvan las obras lo que pasa es que el mundo entero va a darse cuenta de que ellos son capaces de romperle el arte de no ceder porque son machos patriarcales eso es súper duro abusadores lo que pasa es que ellos creen que se están lo bueno es que ellos creen que se están jugando la victoria en un lugar donde no se la están jugando así mismo así mismo tuviste tuviste como yo lo veo no solo en el terreno de que ellos son capaces de entrar y destruir la obra de un artista de invadir su espacio privado y a ganarlo sino también de algo tan sagrado dentro de la retórica oficial como el sistema de salud cada que da después como un rostro cancelario y que han quedado los vínculos y se vean los tentáculos de la seguridad del Estado y la policía política metida en todo incluso metida en ese lugar que es un lugar que es casi un templo del hombre un templo del cuerpo donde hay que cuidarlo donde hay que y que se haya convertido en un centro en algún grado de tortura como tú lo estás diciendo no, de tortura eso no fíjate eso que es traigo ligado no, no sabes porque cuando usamos esto y más dentro del escenario cubano la tortura suele estar ligada a uno solo está pensando y en el latinoamericano también que le sacan la suya que esto que hay tortura pero que especifiquemos como que es tipo no sé yo creo que a mí no se me queda así como nada mano eso yo creo que yo creo yo creo eso yo creo que primero que todo eso es un ejercicio nosotros estamos construyendo un país y algo importante algo sumamente importante que yo vi en este en este en este proceso es que ese policía que está ahí que ese seguroso que estaba ahí vigilándome constantemente lo que estaba trabajando nosotros estamos trabajando desde la emoción ellos están trabajando de hecho cuando tú ves un seguroso eso que te quiere convencer de algo están trabajando ya no están convencidos ideológicamente de nada porque el seguroso de ahí tenían que salir después hacer una cola en MLC para que su abuela o su mamá pudiera tener una cajita para el televisor y sacar un dinero y comprarse un pozo de zapato también con hacer la misma cola con toda la historia cuando ellos saben ya que también que ya caneta por ejemplo hubo como hace como dos meses cuando hace como un mes cuando yo estaba con el tema este de saliendo y que yo me llevaba y me llevaba hubo un seguroso que quiso hablar conmigo hablamos no sé qué más yo le decía mi hermano es que tú estás defendiendo el Mercedes Ben que tiene Sando Castro me dice no pero ese Mercedes Ben no es tan nuevo nada no es tan contemporáneo y ese Mercedes Ben se lo prestaron dios en serio tú estás defendiendo eso te das cuenta que tienen vacíos y que cada día ellos creen menos en eso y nosotros cada día somos más emocional estamos cada día luchando más por nuestras emociones todas las familias que fueron al hospital que le dieron cuatro palos que no lo dejaron entrar que se marcaron los amigos obispos estaban ahí por la emoción no estaban ahí como ellos dicen por mercenarismo ni por pagado ni por ningún invento eso porque nadie está dispuesto a que le den cuatro palos por el dinero que sea y ellos si están trabajando por un salario y no es el salario de mercenarismo sino porque es un trabajo ellos lo ven como un trabajo nosotros lo vemos como un compromiso ético, moral, familiar y desde el amor y eso hace que sea lapidario la lucha que estamos llevando normal sí, sí, totalmente nosotros elegimos creo que no hemos tenido la posibilidad de elegir la mamá de Kissy ah, sí coño coño yo no la conozco pero vos mi respeto para esa mujer qué linda ¿la ves ahí? sí, cómo no cómo no tú estás caraquelado tú sí estás caraquelado tengo una buena sí yo lo que creo es que esto lo que tiene que servir nosotros de poder construir el mapa que queremos el mapa dentro de nuestras cabezas y todo eso va abriendo va exigenando el cerebro y va abriendo la brecha de la libertad de Cuba te lo digo así de corazón va abriendo eso es oxigenar y ver todo el diapasón como un huevo de ajedrez así no sé tuviste gambito de dama en la serie esa donde la tipa veía en el techo los movimientos todo esto hablarlo así desde la taza fresca de qué es lo que pasó a mí qué es lo que te pasa a ti mi solidaridad contigo tú conmigo yo Esteban por Michael por la gente de Obispo por el gato de Cuba todo eso te oxigena el cerebro Anameli Ramos ahora diciéndome que vamos a luchar por un estado de derecho por un estado de derecho que nos proteja que no sea eternamente la tanta resistencia de sacar a uno un amigo preso no 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 que tenga que haber una vigilancia sobre el estado de derecho que el régimen no pueda todos los días meter presos a quienes salgan de sus entrañas impunemente no tenemos que hacer creativamente nosotros tenemos la capacidad los inteligentes están de nuestra parte yo no conozco un inteligente que esté de parte de él sí no yo tampoco ni los inteligentes y los buenos que es lo mismo y los creativos y los buenos y todo exactamente y los creativos todos los que conocemos y los que no conocemos así mismo y los que no saben todavía que van a estar del lado de nosotros así mismo yo estoy feliz seguro la gente va a estar muy feliz igual de ya de ver al mismo Luis Manuel que todo el mundo tenía miedo en algún momento de qué carajo estaba pasando y a eso yo no creo que sea el mismo Luis Manuel yo creo que Luis Manuel es todavía más más exquisito bueno tú sabes que te quiero mucho pero pero Luis Manuel que ya está pensando me parece que muy o sea yo no lo estoy jugando si muy bien o no pero me parece que está pensando de manera muy completa tranquilo la experiencia que acaba de tener que es una experiencia que a lo que sí hablábamos ayer que es muy importante quiero decir aquí antes que relato está por construir que toda esta experiencia que pasa está en manos de nosotros construirla trabajar sobre esos hechos y como tú dices nosotros tenemos toda la capacidad para eso continuar la narración para romper toda la estructura del régimen toda total y tenemos la capacidad lo estamos haciendo obviedes sí seguro yo lo sé yo lo sé te quiero mucho dale te mando un beso te quiero mucho te quiero mucho te quiero muchísimo nos habla Morita chao dale un abrazo abrazo te quiero mucho